Bueno, pues en la grada damos la bienvenida a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Chipiona, Laura Román, y al presidente del club al Teletismo Correplayas de nuestra localidad, José María Lorenzo. Buenos días. Buenos días. Venimos a anunciar que ya está aquí a las puertas, este sábado concretamente, la quinta edición de la carrera vertical al faro de Chipiona. Antes que nada, concejala de deportes, ¿qué supone para Chipiona una prueba como esta que ya cumple su quinto año? Bueno, pues la verdad que es una prueba bastante importante, creo que me atrevería a decir una de las más importantes que tiene el año, y bueno, deseando de que llegue ya el día, ya lo tenemos todo muy bien controlado, muy organizado, y bueno, simplemente que llegue, que participen y que disfruten de que es la primera carrera, ¿no?, en hacerla a un faro como es el nuestro de Chipiona. Es una carrera muy original, que además nos sirve también para promocionar no solo el faro, sino también la población, ¿no? Claro, estamos hablando de que es una carrera turística, deportiva, vienen aquí muchísima gente de muchos sitios, de muchos municipios, y les encanta, pues, el reto de subir, pues, esos 644 escalones, entre arriba y para abajo, y la verdad que es muy importante, ¿no?, tiene muchísima participación, la gente está deseando que siempre llegue a finales de septiembre para poder competir y hacer esta carrera, y lo que se juega mucho es a la hora de los tiempos, ¿no?, esa competición entre tiempos, entre grupos, individuales y lo que es el pareja. La verdad es que ha sido abrir la convocatoria de inscritos y se ha agotado rápidamente. Se fue del tirón, vamos, en horas se agotó, creo que fueron las de individuales y parejas, y la de grupo, que ha tardado un poquito más, pero vamos, somos, vamos, pioneros en esta carrera, muy orgullosa de tener al Club Atletismo Correplaya organizando junto con la Delegación de Deportes esta carrera, y que esperemos, pues, que perdure y que siga mucho tiempo. Bueno, para José María, como presidente del club, debe ser también motivo de satisfacción que haya tanta gente que se han inscrito y a la vez un poco triste porque se han quedado algunos fuera, ¿no? Pues sí, la verdad que este año nos ha sorprendido un poco la repercusión, nosotros, hombres de Correplaya, pues, estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo la carrera, porque ha nacido desde cero esta carrera, nosotros apostábamos siempre por ella, pero este año nos ha sorprendido, nos ha sorprendido gratamente, porque que se agoten las inscripciones individuales y parejas en una hora y media y los equipos en una semana, pues, es imagen de la repercusión y de las ganas de ILE de lo que se espera esta carrera. O sea, también nos da mucha pena, porque sabemos de gente que lleva participando todas las ediciones y se ha quedado fuera, nos hemos quedado un poco, claro, un poco la cara partía, como se suele decir, pero tampoco esperábamos que tuviera esa repercusión, ni se agotaran las inscripciones tan, tan rápido. A ellos nos la ha dado tiempo de reaccionar y a nosotros tampoco, tampoco podríamos hacer mucho más. El año que viene, visto lo visto, yo espero que estemos todo el mundo un poquito más atentos, anunciamos con muchísima antelación cuando se hace la apertura de las inscripciones, pues, habrá que estar un poco atentos a quienes quieran coger plaza en individual y pareja, sobre todo. Los equipos da un poquito más de tiempo, sabemos que es más complejo organizar un equipo de cuatro, pero sí es verdad que es la esencia de esta carrera que empezó como una carrera de relevos por equipo. Bueno, esto, creo que la entrada falla, en la final, es salir y agotarse rápidamente. Vamos a hablar, es el sábado 28, creo que lo hemos dicho, a partir de las 9 de la mañana, ¿no?, en el Faro. Va a hacer, en este caso, pruebas individuales y pruebas por equipo, como hemos dicho. ¿Cómo se va a distribuir el horario? Y háblame también un poco de la participación que hay de inscritos. Bien, el horario, este año, en esta ocasión, empezamos con los individuales y las parejas, irán artesanamente desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenemos previsto finalizar individuales y parejas. Van artesanando individuales y parejas. Y por la tarde, a partir de las 4, empezamos con los equipos. Ya finalizando, tenemos una estimación de que sobre las 7 y algo salga el último equipo para finalizar y ya preparar para la entrega de trofeos. Vamos a ver cómo sale, siempre vamos a intentar que vaya lo más ágil posible, siempre que tengamos suerte, que no ocurra nada, está todo muy controlado, pero que no haya ningún tipo de incidente que nos retrase, esperamos poder cumplir con esos horarios. Y respecto a la participación, pues la participación, como sabemos, hemos topado 30 individuales, 30 parejas, los 25 equipos y seguimos en la misma línea. Yo recuerdo de los primeros años, José Antonio Guisado, compañero de la Delegación de Deportes, que le gusta mucho mirar las estadísticas, era la prueba con mayor porcentaje de participación femenino, sigue siéndolo, un 32%, un 33% de los participantes son femeninos, y la verdad es que para nosotros es un orgullo, Chipiona, todo el mundo se plantea el reto de participar en la carrera vertical, de conocerla, de superar ese reto. Cuando vamos a entrenar vemos a esos grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, por suerte, preparándolas las escaleras de San Carlos, y la verdad es que para nosotros es, y sobre todo muchas chicas. Es que para nosotros es, la verdad es que nos llena de orgullo de ese interés y de ese que se pongan en la meta de concluir esta carrera. Esto lleva clasificación para varias categorías, supongo, ¿no? ¿Cómo va? Esto, debido al corto número de participantes, porque no caben más, entonces no podemos meter categorías, estamos estudiando si podemos dividir categorías. Los premios son individuales, masculino y femenino, pareja, masculino, femenino y mixto, y los equipos igual, masculino, femenino y mixto. No podemos hacer categorías, o no hemos encontrado la fórmula de hacer categorías por edades, por rango de edades, porque es verdad que no sabemos, tú puedes tener una estimación histórica de las edades más o menos, pero la verdad es que no sabemos qué categorías poner, si vamos a conseguir las inscripciones de ciertas categorías, o por el contrario, casi todas las inscripciones van a ser en otra categoría. Es un poco complejo por el limitado número de participantes, porque es que no nos da para más. Es una crono, tenemos un tiempo limitado y las salidas que podemos dar son las que podemos dar. Vamos a intentar, año tras año, poder ampliar ese número de plazas, pero eso es a base de hacer nuestro trabajo más eficiente todavía, de ganarle tiempo al tiempo. Pero bueno, ahora mismo no podemos, no hemos encontrado la fórmula de meter categorías independientes. Todos andan a la... Correplayas, Diputación de Cádiz y Delegación de Deportes, que organizáis esta prueba el sábado a las 9 de la mañana, la salida, bueno, y el entorno va a ser el mismo que el año pasado, Avenida Cruz Roja. Avenida Cruz Roja, el cruce Avenida Cruz Roja con Avenida Alfaro, va a ser la salida y meta. La zona de grada que colocamos, colocada la Dirección de Deportes, allí junto al tramo que va desde la Avenida Cruz Roja hasta Alfaro. Y el giro que queda un poco más para adelante de Hotel Brasilia, que es toda la Avenida del Faro. Se montó una barra el año pasado, creo, ¿no? Sí, sí. Se monta este año también, que la lleváis vosotros, ¿no? Sí, la llevamos desde el club. Inicialmente y principalmente la idea de aquello es tener nuestro propio avituallamiento, porque todos los que participamos, lógicamente, este año tenemos que comer allí. Claro, el agua, el fruto y todo eso, ¿no? Y luego nosotros paramos, lógicamente tendremos nuestro almuerzo de todos los que estamos en la organización, tanto del club como de fuera, de la acción de deporte, protección civil, servicios médicos, empresa de cronometraje, y ya de camino damos un servicio, entendemos que estamos muchas horas allí, van familiares y van amigos a ver la participación, pues claro, ya se toma su refresquito, su cervecita, su montadito, porque tampoco tenemos su paquetito de papas. Sí, lo justo y necesario. Participación local amplia, como hemos dicho, y también forránea, que es curioso como también mucha gente ya se ha ubicado en esta prueba y nos falta la cita, siempre que haya cogido sitio, claro, de todas partes, ¿no? De todas partes, tenemos Andalucía, lógicamente, prácticamente todas las provincias de Andalucía, de Extremadura, que son ya muy aciguos, este año tenemos participantes de Toledo, tenemos participantes de Acoruña, fuera de Madrid, lógicamente, quitando las zonas más comunes y más normales, este año lo que nos llama la atención ya es gente de Galicia, que va a venir o estará por aquí en esas fechas, quiero entender, y vienen a participar en esta carrera. Tenemos que decir también que este año hay una novedad, que vamos a tener a un speaker, que va a animar, en este caso, Salvi García. Vamos a explicarle a la gente quién es Salvi García, porque es un personaje del que seguramente muchos desconocen lo que lleva este hombre. La verdad es que sí. Este año, por circunstancia, el club tiene la suerte, la gran suerte de poder contar con nuestros propios speakers. Tenemos a Javi Iglesias y a Eva Mellado, que siempre están con nosotros en nuestras carreras. Este año, por circunstancia, tienen una prueba deportiva ese fin de semana en Grazalema, que desde aquí le queremos decir mucha suerte en esa prueba, que es una prueba dura de ciclismo en la Sierra de Cádiz. Entonces no podíamos contar con ello. Y siempre habíamos mirado la manera de apoyar a Javi, porque son muchas horas, que acaban roncos, en Traesno, un pique de renombre. Salvi García Nieto es muy conocido dentro del mundo del trail. El trail, todas las pruebas de ultrafondo, por aquí cerca, por ejemplo, en la Cherry Bike, la Cherry Maratón, y todas las pruebas de sierra, o mandolero, todas las pruebas de montaña lo podemos ver. Bueno, pues tiene muchísimos seguidores, tiene mucha repercusión, y la verdad que desde que se anunció la presencia de Sarvi, que está encantado de venir a Marte, conoce mucho a Chipiones, viene a Chipiones, la verdad que está encantado, y le gusta mucho, le ilusiona el reto nuevo de una prueba distinta a todo lo que está acostumbrado. Bueno, pues la delegada de Deportes debe estar contenta y orgullosa que haya tanta mujer que se haya inscrito, como mujer que es en esta prueba, ¿no, Laura? Yo estoy contenta por lo general, por todo, ¿no? Por llevar ya esta quinta edición, por toda la participación y por todo el esfuerzo que tanto el Club Atletismo Corre Playa como nosotros ofrecemos a esta carrera, y, hombre, por supuesto, pues desde aquí me gustaría darle la gracia a todos los participantes que vamos a tener este 28 de septiembre a las 9 de la mañana, porque es un esfuerzo y son entrenamientos que son muy duros, y sé que, bueno, que no es fácil subir el faro y bajarlo, y esa recta final que también es complicada y que a muchos, pues, le pesa, ¿no? Fíjate, si es grabando las imágenes y acaba uno morido. Fíjate, nuestra compañera María Ángeles también, imagínate corriendo. Pues sí, la verdad que mucho esfuerzo los que los participantes… Y, además, ese entrenamiento que hacen, ¿no?, diariamente, que también los vemos mucho subir, bajar las escaleras de ahí, de la zona del Finde y demás, que la verdad que es complicado. El tema de seguridad, como no es una prueba que abarque mucho terreno de la población, eso se lleva bien también, ¿no? Sí, es un circuito que lo hacemos cerrado, donde van lo que son los cortes con sus vallas, con todo señalizado, donde colocamos mañana mismo, colocamos todo lo que son las cartelerías de prohibido el aparcamiento, y donde estaremos ahí en constante, pues, la verdad, en constante, viendo lo que es si se aparca, si no se aparcan, estaremos ahí. Además, ya contamos con la grúa municipal, y la tendremos ya a partir de mañana, pues, en funcionamiento. José María, supongo que para vosotros también, motivo de alegría que las empresas colaboradoras siguen apostando por una prueba como esta. Cuéntanos quién son. Pues… Para darle las gracias también. Pues, hombre, nosotros tenemos que agradecer a Hotel Chipiona, que desde el primer año apostó por esta prueba, se le planteó y apostó por ella, y en crechendo siempre, Virgilio Sebrián, que también está con nosotros desde prácticamente los inicios, y sigue apostando por esta prueba, y este año le damos la bienvenida a la empresa City Sizing, que es la que en Chipiona, por ejemplo, tiene el tren turístico, y que podemos ver en todas las capitales de Europa, y todo el mundo hemos visto sus autobuses rojos. Desde aquí también agradecer, porque esto es fruto del trabajo que se realizó desde la Delegación de Turismo y Deporte en su momento, llevando la presentación de esta carrera a Fitur, a Madrid. Estuvimos allí dos días, y allí tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con esta empresa multinacional. Les presentamos el proyecto, y a través de ahí, pues, mostraron su interés, entregamos contacto, y este año, pues, han decidido participar. Esto, ya lo voy a decir de paso, que nos ha ayudado, nos ha ayudado a seguir implementando esta carrera, con la participación, lógicamente, de Hotel Chipiona, Virgilio Sebrián, y este año City Sizing, el reglamento contempla unos premios en metálico para aquellos individuales, parejas o equipos que batan los récords ya establecidos. Pues eso quiera que no es un incentivo, o es una motivación más, una motivación para aquellos que les gusta competir, de verdad, esta prueba. Y, hombre, ya tengo que agradecerle a las tres empresas, lógicamente, que gracias a ellos podemos ofrecer este año esta mejora, o esta aliciente, vamos a ver una mejora, una aliciente, de poder conseguir un premio en metálico por batir los récords ya de la prueba. ¿Consideráis también que la fecha es la oportuna? Sí. Después de verano, evidentemente, que no haya... Bueno, además, la fecha desde la primera edición creemos que fue un acierto. La fecha, sabemos que es el último fin de semana, septiembre, primero de octubre, cuando cuadre los días. Si es verdad que seguimos intentando afinar lo más posible para la celebración, ya el año pasado lo intentamos para poder ampliar, tuvimos que celebrar mañana y tarde, el año pasado intentamos sábado, tarde, domingo, mañana. Generó muchísimo trabajo al club. Dos días, claro. Muchísimo trabajo al club, creíamos que iba a ser más eficiente y la verdad es que no cumplimos las expectativas que nosotros teníamos, la verdad es que nos pegamos un curro, todo el club se pegó un curro impresionante durante dos días. Este año decidimos en asamblea, pues vamos a intentar el formato de un día, nos vamos a pegar un curro muy grande otra vez, pero un día. Claro. El domingo lo tenemos para ya cerrar, desmontar, devolver, todo. La verdad es que ahí seguimos dándole la vuertecita y esperemos que este año, pues, seguí creciendo, seguí mejorando y que siga gustando. Pues muy bien, que así sea y, por supuesto, que hay que invitar al público, concejal a que participe en forma de animación, ¿no?, para darle calor a esos participantes que hacen la prueba y para darle un poco de colorido a la mañana y tarde del sábado que viene. Pues sí, pues desde aquí invitar a toda la población a que se acerque el día 28 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, a esta quinta edición de la carrera vertical Faro de Chipiona, dar la gracia a todos los colaboradores, a Protección Civil y a todas las personas que van a estar con nosotros ese día, que para nosotros es muy importante que la organización se haga y que cumpla con las expectativas y, por supuesto, pues darle la gracia a nuestro compañero Francisco Javier Queriz, que ha estado ahí con el tema de la agenda del turismo y que esto, pues, pertenece también dentro de la agenda de la Semana del Turismo y que es una señal más y es un evento más que siempre añadimos a esta Semana del Turismo. Y nada, pues dar las gracias también a... Ese día no se puede visitar el Faro. Ese día no se puede visitar el Faro. Ese día lo vamos a invadir nosotros. Ese día invadimos nosotros el Faro. Lo van a visitar, pero muy rápido. Y también desde aquí me gustaría dar las gracias a todas las personas que desde el Club Atletismo Corre Playa van a estar con nosotros, porque la verdad que es un equipazo y que siempre lo digo, que es un equipo humano que está desde las 7 de la mañana montando y desmontando y que estaremos allí siempre colaborando y haciendo lo posible para que esta carrera cumpla con todo. Y buscando siempre, pues todos los años, novedades que ya iremos adelantando para el año que viene. Pues muy bien, José María. Lo mismo te decimos, que haya buen tiempo, que parece que sí. Parece que sí. Y que, por supuesto, felicitaros a vosotros por lo que ha dicho la concejala, la gran organización que hacéis, que muchos de vosotros os priváis de subir para que tengamos una buena organización, que me consta que no paráis. Así que, enhorabuena también para vosotros. Una cosita que no quiero que se me olvide, Juan Carlos, un símbolo de la carrera vertical es la campana que tenemos arriba, que se escucha de todos lados. Pues no quiero que pasen sin darle las gracias a la pañoleta, que es la campana que tiene la pañoleta, que todo el mundo que podemos verla allí cuando vamos, que nos la cede, nos la presta ese día para poder tener punto culmen en la cúpula. Entonces, pues agradecer a la pañoleta que está todos los años ahí. Y a la gente del Faro, ¿no? Bueno, a la gente del Faro, a Cetima, a Pedro... Que tienen que aguantar ese día. Sí, 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 la verdad que sí. Musiquita, ¿verdad? Musiquita, lo tienen que aguantar todos. Tienen que aguantar a nosotros desde días antes, pero bueno. Bueno, lo hacen con mucho agrado, seguro que sí. Sí, sí. Pues muchas gracias a ambos. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.